La gente. ¿Qué haces, Cristian? ¿Qué onda? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Qué haces vos? ¡Salud de Uruguay! La gente de Uruguay viene en casa. ¡Qué grande vos! ¿Qué onda, amigo? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo va? ¿Cómo va tú? ¿Qué? Es el Cristian de Uruguay. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va a ser la cautela? ¿Cómo va a ser la cautela? ¿Cómo va a ser la cautela? ¿Cómo, tranqui? ¿Qué mierda, puto? Cristian, se está mareando el fuego. Tomadito. No, Cristian. Gordito, domado. No le des bola. No le des bola, puto. Mataste a Osvaldito. Son capos, Cristian, son capos. Son capos. Estamos jugando un coro. Loco, fíjense lo que dicen por qué. Yo no soy ningún gil, ¿está bien? Quiste al guano perro o a gmail.com por Mercado Pago. Ven por qué no pueden invitar. Porque hay un mogólico ahí. Hay un mogólico que que se ve que se lo violaron de chico y me rompe la pelota a mí. Ni cabida. Ni cabida. ¿Entendés? Ven por qué no pueden invitar a los gatos. Ven por qué no pueden invitar a los gatos. Quiste al guano perro o a gmail.com Yo invito a pagar la publicidad. Ahora no van a vender ningún pancho. Ahora no van a vender ningún pancho. El pancho se lo van a meter en el orto los gatos. ¿Me entendés? Ahí quedó en evidencia que he embardeado. Todas las personas que me están viendo ahí quedó en evidencia que he embardeado. Ahí está. Por este pelotudo no hay más streaming en toda la vida. Busquen a este hijo de mil puta. Busquen a este hijo de mil puta. Busquen a este hijo de mil puta. Chupapija de mierda. Gato de mierda. Busquen a este gato de mierda. Háganlo pollo porque por culpa de este gil de mierda no va a haber ningún streaming de Cristian Deluano. Busquen a este hijo de concha de mil puta. Busquen a este hijo de mil puta y háganlo pollo. Porque por culpa de este hijo de mil puta no hay más streaming de Cristian Deluano. Así de corto. Así de corto. Así de corto. Nos vemos.